¿Qué es lo que te han dicho? Que soy un loco en la calle, víctima de mi capricho ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que te han dicho? Que ando de barra en barra borracho Perdido en to' los vicios ¿Qué es lo que te han dicho? No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces quiero tenerlas a todas conmigo Y a veces tengo miedo a perderte En el juicio del amor Que me den pena de muerte Si tu cariza se la di a otra Eso no fue por amor Puede ser que yo preste mi boca Pero no regalo el corazón Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Sí, sí, sí Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces soy tu santo A veces soy tu dios A veces tu diablo El que te miente con un beso El que te mata con los labios El cuerpo es mía Y no son de nadie No son de nadie Y todas son mías El asesino de la calle Es que la mata a sangre fría No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero Copa, trago, chica Chica y mucha cama No somos mugeriego Estamos pagando el precio de la fama Mauro El código secreto Tenemos al mundo bailando Chúpate esto, baby Lenier Chica Un junte de caballeros para la historia Ja, 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 ja